¡Suscríbete al canal! Y después del increíble, bueno, aburrido episodio de ayer, atrapamos a FIBA, sí, eso es lo mejor de todo. Y ahora nos toca enfrentarnos a la señorita Aura Latravesti, que nos va a dar vuelos seguramente. Y no sé qué equipo puede tener, pero de momento estoy seguro con el equipo que tengo, Galena ayer subió un montón de niveles. Y vamos a ver qué pasa hoy, ojalá me dé tiempo a luchar contra líder de gimnasio, sería brutal. Ganar otra medalla ya para ir avanzando en lo que es la serie, y ir subiendo a Josp de nivel para tener un super guay Melotic. Será impresionante, o sea, Pokémon por fin de tipo agua. Y ahí tenemos a Aura Latravesti. Hola, Dani. Bueno, Dani, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Has mejorado mucho, vamos a comprobarlo. Tus Pokémon están listos, y tú, pues adelante. Lucha contra Aura Latravesti, que tiene tres Pokémon, y el primer es un Croconew. Nivel 34. Y encima lloviendo. Bueno, siempre lo digo, ala de acero. Ahí está, vamos, y crítico. No le quita mucho, vale, ala de acero. ¿Qué tipo es este Croconew? ¿Tipo agua nada más? ¿O agua siniestro? Mira, ala de acero. No debería quitarme mucho, aún teniendo el por cuatro de... Bueno. Por cuatro no. Teniendo el aumento de... De potencia debido al agua. Vale. ¿Retira? ¿Lo retira? ¡Blaziken! Toma. Cómetelo. Uf. La cuestión es, ¿Galena será más rápido que este Blaziken? Yo creo que no. Nivel 36. Vamos con Carnage. No podía... No puede hacerme prácticamente nada, vale. Perfecto. Vale, ahora me puse a su patada alta o algo así. Placaje. Uh, ataque rápido nada más. ¿Eso es todo lo que tienes en serio? Vale. Malicioso. Vamos a pensar. Vamos a darle la defensa. Es más rápido que Carnage, ¿eh? Así que... Vale. Placaje. ¿Debería matarlo? No. Va a usar super poción, si no me equivoco. Ah, no. Y... Qué raro. Bueno, Blaziken debilitado. Ahí está Galena subiendo al nivel 39. Y ahí está Josh. Subiendo al nivel 16. Croconew. Otra vez vamos a seguir con Galena. Y... Debería morir de un aire afilado, si no me equivoco. ¡Aire afilado! Debería morir. Y ahí está Croconew debilitado también. Y... Venusur. Vale. Con Venusur vamos a seguir con Galena. Y... Bueno... Eh... A la cero. No. A la cero. No, tonto. Que tiene un ataque... ¡Uh! ¡Oh! ¡Crítico! ¡Perfecto, Galena! ¡Guay! Galena sube al nivel 36. Y yo... ¡El 17! ¡Perfecto! Y hemos derrotado al entrenador. ¡Aura! ¡Oh! ¡Qué fuerte eres, Dani! Me preocupaba pensar que igual no entrenabas bastante. Ya no me sale ya. Estoy mal. Pero está claro... A ver... Pero está claro que no tenía ningún motivo para preocuparme. Siga así y toma este regalo para ti. ¡Ja, ja! ¡Que me dan vuelo! Eh... Usa vuelo y tus Pokémon te llevarán al instante a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado. Pero para usar vuelo necesitas la medalla de gimnasio de Ciudad Arborada. No lo olvides. Podrías usar vuelo para volver a Villarraíz y cambiar de aires. Seguro que tu madre querrá verte, Dani. Bueno, hasta la próxima. Bueno, y vamos a ponerle... ¡Treto! ¡Déjeme! Que quería poner vuelo. ¡Pesado! ¡Ja, ja, ja! XD. Así se hace, Dani. Acabo de cruzarme con alguien que iba en bici. Habéis luchado y has ganado tú, ¿no? No hacía falta ser un lince para verlo. Se le ha quedado una cara de cansancio y malas pulgas a todo esto. Nos vemos cada dos por tres. ¿Vas a Ciudad Arborada? Seguro que te va bien en el gimnasio que hay allí. Bueno, nos vemos. Venga. ¡Adiós! ¡Pesado! Ah, sí, vuelo. Se lo vamos a poner a Charizard. Y a Galena. ¡Ah! Y a... Y a Joshua. ¡A Joshua! También se lo vamos a poner. Vale, no, el veinte. Vuelo por... Asquash. Y... A Joshua. Por... Mordisco, mismamente. Y... ¡Nos vamos! Vale, combate doble. Aquí. Vale. Y nos saca un... Ni Hasium Manectri. Vale. A ir afilado. Y excavar a Manectri. Espero que no me haga nada raro. Nada raro. Manectri, compórtate, eh. Manectri, compórtate. Chispa o trueno. Por favor. No me hagas chispa, ni trueno, ni rayo, eh. Manectri. Ya. Manectri debilitado, ya. A ir afilado. Y este Manectri debería estar debilitado ahora por el excavar. Perfecto. Y ahí está Manectri debilitado. Bien. Vale. Y podemos capturar Pokémon en la siguiente ruta. Así que vamos a ir a ello. Aquí hay un... Quecleon. Un Quecleon. Vale, vamos a derrotar a este enseguida. Fácil y sencillo. A la cero. Y a la cero. Josh sube al nivel 18. Vamos a usar a... Venga. Da igual. A la cero. Y ahí está debilitado. Perfecto. Vamos a coger las vellitas. Vellita por aquí. Vellita por acá. Vellita. Y nos vamos. Allá había una Pokémon, pero necesito la... Vicia Cobrobobática. Así que... Oye, dime. Uh. La zona Safari. Es verdad que la me pude capturar en la zona Safari. Eh. Ahora vamos a capturar un montón de Pokémon después de este gimnasio. Déjeme. Que me deje. Coño. César. Vale. Curamos. Y vamos a... A... A comprar unas cultras. Y a atrapar Pokémon en la siguiente ruta. Vale. Tengo dos. Así vamos a... Veintiuna. Y ya está. Vale. A ver qué Pokémon saldría en la ruta de Ciudad Alborada. Primer Pokémon de la ruta es un... Bueno, un Spirorak. Vale. No. Me encanta el sonidito. O sea, esta era la ciudad... Mi ciudad favorita de todo el juego. La verdad. Era una pasada. Vale. Entrenadora. Ruta 120. Vamos a ver qué nos sale. Vamos con Galena mismamente. Aunque... No. Vamos a sacar a Joss. Ah, no va. Que diga. Con el golpe roca creo que será suficiente. Así que... Vamos allá. Primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un... Rattata. ¿En serio? Un Rattata. Un Rattata de verdad. Paso. ¡Un Rattata de verdad! ¿En serio? ¿Un Rattata? Hay más Pokémon y me sale un Rattata. ¡Wailman! Es que me cago en todo. Ala de acero y... Ala de acero. Vale. Debilitado. Venga, vamos al líder de gimnasio. Joder. No, no podemos. Tenemos que hablar con Machimo. Vale. Aquí deberían estar... No, bien. ¡Ves! Un Maitiena. Podría haberme salido aunque sea un Maitiena. Pero no. Tenía que salirme un puto Rattata de los huevos. Es que... Yo subo al nivel 19. ¡Acaustir! ¡Tenaron! ¡Nitólogo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Aaah! ¡Máximo! Hola, Dani. ¿Cuánto tiempo? Fíjate. Aquí hay algo que no puedes ver y no te deja pasar, ¿verdad? Pues si usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible. No, no. Mejor no te explico... No te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más ac... Será mucho más claro. Dani. ¿Tus Pokémon están listos para luchar? Sí. Bien, entonces muéstramelo bien que tienes Pokémon. Usé el Detector Debo y un Kegleon apareció que un pesado. Eh... Uy, ya. Uy. Ya. Ya está. Kegleon derrotado. Ya veo, tu estela de combates intrigante. Es obvio que tus Pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en la naturaleza. Quisiera darte este Detector Debo. ¿Quién sabe? Podría haber otros Pokémon ocultos. Dani obtuvo el Detector Debo. Dani. Me gusta ver cómo los entrenadores y los Pokémon trabajan codo con codo. Creo que tú lo estás haciendo muy bien. Bueno, ya volveremos a vernos. Claro que sí, hombre. Gracias por darme el Detector de todo raro, ¿sabes? ¡Ay, Tiena! Podrías haberme salido tú. Puto rata de los cojones. Vale. Vale. Vamos a pelear. Kegi. Ya. Uy. Ya. Vale. Mire que nos da una Nidobol que no sirve para nada. Vale. Es verdad, la Gruta Solar. Podemos en otra parte también Pokémon, si no me equivoco. Vale. Y aquí hay una. ¡Día soleado! ¡Hombre! Día soleado para alguno de mis Pokémon aquí, ¿no? O sea, no estaría nada mal. Guay, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Para Carnage mismamente. Por malicioso mismamente. Da igual. Vale. Vamos a ver qué nos sale aquí. Espero que me salga algo bueno. Creo que ya sé cuál me va a salir. Y me va a gustar un montón. Seguro. Venga, vamos allá. Un Pokémon. Da igual. Uno cualquiera. Vamos. Uno solo. A ver. Si no sale así. Vamos a ver. Tiene que salir así. Vamos. Pokémon. 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 Aquí tiene que haber un Pokémon. Un Pokémon. Un Golbat. Da igual. Uno. Solo uno. Solo quiero un Pokémon. Vamos. Un Pokémon. En serio. Joder. Bueno. Pues lo tendré que pescar. Vale. Sele. Vamos allá. Sele. Aquí vamos a pescar un Pokémon como que me llamo Dani. Sele. Vamos. Vamos. Un minuto más y salgo. Vamos. Picad, cabrones. Que aquí tiene que haber un Pokémon por huevos. Vamos. Tenéis que salir ya. Alguno. Joder. Vamos. Algún Pokémon. Da igual. Uno cualquiera. Me vale. Uno cualquiera. Vamos. Joder. Nada. Pues no hay Pokémon. Aquí tampoco. Alguno. Es un absurdo. Bueno. 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 Vamos al líder de... Joder. Maitiana. En serio. Cada vez que sales me pones nervioso. Podría haberte atrapado a ti. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Oh. Esto es para... La base secreta. Que no me interesa. Vale. Aquí este hombre nos daba algo. No. La moneta tampoco. Vale. Un Ledy Bar. No. No me interesa un Pokémon de tipo yo ahora mismo. Para nada. Vale. ¿Tú me dabas algo, anciana? No. La anciana no me daba nada. La niña creo que tampoco me daba nada. Así que da igual. La anciana esta sí. Creo. Vale. Tengo una moneda en la mano. Dime cuál está. Derecha. Derecha. Y izquierda. Si no hay uno. Sí. Vale. Me va a poder oculto. Perfecto. Vámonos. Al gimnasio. Bien. Que Klingon se fue. Y entramos al gimnasio. Vamos allá. Vale. Vamos a ponerle un Pokémon... Rayo. Vale. Rayo se lo puedo enseñar a nadie. Necesitaría... Necesitaría... Ah, necesito un ataque. Un buen ataque. No. Da igual. Nos podemos con todos. ¡Skarmory! Vale. Con Skarmory sacamos a Noel. 20. Y ahí está. Debilita. Vamos a poner a Noel 20 de primeras. Y vamos a ganar este gimnasio fácil y sencillo. Vale. Tiene muchos Pokémon. Vale. Vamos a matar primero a Dodrio. Bien. Dios sube al nivel 20. Galena. Vale. Un Lanzaya. No, 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 no. Lanzaya más a Skarmory. Y a la de acero a Swablu. Galena... Noel sube al nivel 37. Perfecto. Tropeus. Y ahí está solo debilitado. Vamos a pasarnos rápido. Rapidito. Vamos. Vamos, rapidito. Rapidito. Bien. Uno menos. Unos menos. Este gimnasio era un coñazo, eh. Ah. Vale. No. Así no es. A ver. Es así. Es allá. Es así. No. Vale. Es así. Así. A ver. Coño. ¿Pero cómo es? Vale. Es así. Es allá. Y es así. Vale. A ver. Tonto. Vale. Un Dodrio y un Swallow. Un Dodrio y un Swallow. Creo que van a estar más debilitados ya, pero enseguida. Vale. Fuerza y ala de acero. Vale. Lanzayamos y ala de acero. Vale. De momento ese Pelipper no nos está haciendo nada. Fuerza y vuelo. Y ya está. Vale. Otro. Vamos allá. Otro. Un Tropius. Debilitado este Tropius. Y creo que ya no queda nadie. Bueno. Pues vamos a ir a curar. Joder. Qué pesado. Vale. Esto es así. Esto es así. 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 Y ahora. Vale. Y ahora vamos a curar. Alana. Espérame. Que ya vengo. Que me voy a curar. Vale. Joder. Pero que no entre. Pesado. Dani. Eres muy tonto a veces. Cuando vas a caminar. Bueno. Estoy tenso. No. Quiero que perder a ninguno de mis Pokémon ahora. No. No me apetece para nada. Perder a un Pokémon hoy. Bueno. Vamos a ver esto. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Y esto así. Vale. Vale. Primero esto así. Vale. Y ya. Cierra rápido. Bueno. Vamos allá. Con Alana. Pelea contra líder. De gimnasio. Alana. Y nos ha consuelo. Un nivel 36. Nivel 36. Vale. Lanza llamas. Canto mortal. Canto mortal. En serio. Bueno. Vamos a intentar matarlos antes de. Que nos mate el canto mortal a nosotros. Bien. Y está quemado. Perfecto. Vale. Vale. Lanza llamas. Hiperpoción. Vale. Lanza llamas. Se quema. No. Vale. Fuerza. Hijo de puta. Con perdón. Al nivel 40. ¿Qué? Vale. Vamos a cambiar ahora. Vamos a sacar a Galena. Y... Ala de acero. Vamos. Hay que derrotar a este Altaria. Vale. Ala de acero. Se protege. Vuelo. Para que no me confunda. No va a tener tiempo de confundirme. Vuelo. Vale. Con otro vuelo lo matamos. Con otro vuelo lo matamos. Vale. Perfecto. Vuelo. Dime que lo mato. Dime que lo mato. Es un mejor Pokémon. Vamos. ¿Lo mata? Sí. Altaria debilitado. Perfecto. Bien. Tropius. Con Tropius vamos a sacar a Carnage. Nivel 38. ¿Qué me estás contando? Día soleado. Creo que lo acabo de armar. Creo que lo acabo de armar. Pero... Bien. Bien. Vale. Tiene que matarle un golpe. Sí o sí. Tropius. Rayo. Rayo. Vale. Tiene que matárselo un golpe. Carnage. No falles. No. Carnage. Carnage. Tiene rayos solar. Carnage. No lo falles. Por favor. Carnage. Bien. Rueda fuego. Mátalo. Mátalo de un golpe. Carnage. Mátalo de un golpe. No. Carnage. De un golpe. Ya. No muera. Carnage. Vamos. Rueda fuego. Y este Tropius debilitado. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Bien. Y al... ¡Altani otra vez! Galena. Vamos. Nivel 33. Bueno. Bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. Not bad. Not bad de este... Drago Aliento. Drago Aliento. Me voy a paralizar. Vale. Danza. Danza Dragón. No. Vale. Bien. No me confundes. Ostras. Dios. Hay que matarlo ya. Hazle un crítico. Galena. Crítico. Me cago en toda la... Vale. Vale. Galena. Al final. Me vas a servir de mucho. Ese tipo acero tuyo. Me va a valer de todo. Y ahí está Altaria debilitado. Bien. Josh. Suba el nivel 23. Ahí va subiendo poco a poco el nivel. Y ahí está Swallow. Que te va a vencer. No es el 20 ya que está... Y ya está. Se acabó el combate. Se acabó el combate. No. Que alguno. ¿En serio? Vale. Y ahí está. Este Skarmory debilitado. Y le hemos ganado a la líder de gimnasio. Alana. Nunca antes había visto un entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon con más arte que yo. Debo reconocer tamaña proeza como se merece. Toma esta medalla. Bien. Ahí está. Le hemos derrotado. Dani recibió la medalla Pluma. De Alana. Con la medalla Pluma te obedecerán todos los Pokémon hasta el nivel 70. Incluso los casi intercambiados. También podrás usar el movimiento de la M o vuelo. Espera de combate. Además quiero hacerte un regalito. ¿No tuviste la... Golpe aéreo. Si no me equivoco. Sí. Golpe aéreo. Acá usted registra a Alana. La líder de gimnasio en el Pokémon. A Alana. Bien. Otra medallita más para la saca. Y ahora nos vamos a visitar a la Mami. Antes de acabar el capítulo. Vamos a visitar a Mami. A mi Mami. Vámonos. Mami. Que te vengo a visitar. Casi tiempo que no nos vemos. Casi 16 o 17 capítulos. ¿Qué es eso, cariño? ¿Un Pokémon te lo dio alguien de Devon? Entonces, cielo, tendrás que apuntarme en él, ¿no? Acaba usted de registrar a mamá. Mamá. Mira tú por dónde. ¿Tu padre te ha dado esa medalla? Pues yo también quiero darte algo. ¡Oh! Para el dinerito, Mami. Gracias. No te esfuerces demasiado, cielo. Tienes que saber cuándo hay que parar. Buena suerte. Y ven a ver de vez en cuando. ¡Que me curen los Pokémon! ¡Pesada! Gracias. ¡Cuídate, cielo! Voy a mi cuarto. Vamos a dejarlo en mi cuarto, aquí. Acostados en la cama. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Líder, Aura, la travesti y el mierda de Rattata ese. Puto Rattata. Espero que os haya gustado el capítulo. Like favoritos. Lo que queráis, suscribiros. Y un saludo. Y hasta la próxima.